bienvenidos al mundo de metal slug awakening bueno supongo yo que voy a hacer una guía con los 10 días de experiencia que tengo con este juego porque si recién voy 10 días pero como puedes en cierta forma tengo experiencia en estos juegos de tipo gachapón o simplemente no sé cómo se llaman rpg role play que se yo o también en los juegos gachapón así que pues no sé siento que tengo la suficiente autoridad moral para hacerte una guía básica cerca del juego así que mejor empecemos una vez mira para empezar siempre están las preguntas clásicas oye federico soy nuevo en este juego qué es lo que debo hacer qué es lo que debo evitar hacer en este juego debo comprar tal cosa no debo gastar tal cosa y cosas así yo supongo que pues sí obviamente muchas personas pueden cometer muchos errores cuando empiezan en este tipo de juegos y sabes que vamos a empezar con el primer error que en cierta forma yo creo que puede haber cometido en mi cuenta si te das cuenta pues sería que tengo aquí un personaje legendario puesto que el día que yo invoqué lastimosamente no lo viste porque no lo grabé bien los 40 restantes o bueno no tanto porque me parece que el personaje este de trevor me salió en el lanzamiento más o menos de tipo 50 pero en ese caso pues yo gasté los picos que tiene por las misiones o por supuesto compré más picos con estos zafiros que ves por acá entonces estaba yo digamos en ese dilema de invocar por el banner de personaje o invocar por el banner del arma obviamente ni siquiera voy a contar este banner puesto que este banner es casi casi completamente o ya quizás un 95% pay to win porque para empezar este banner se invoca únicamente con estos picos que son los de tipo llamado rubí y los cuales obviamente se compran con estas cosas que pues los rubíes se consiguen solamente con plata real o también si no me equivoco este pico se consigue uno por semana aquí en las misiones bueno pues semanales obviamente me refiero a esta interfaz de acá y si lo ves tú cada vez que terminas en los puntajes por semana que te piden consigues un pico de rubí semanalmente pero si sacamos la cuenta más o menos por ejemplo acá que no hayas invocado ninguno son 90 invocaciones y pues tendrías que en teoría juntar 90 picos rubí o sea en 90 semanas prácticamente casi casi dos años así que si tienes paciencia por supuesto hazlo y si no simplemente recarga plata real y de hecho creo que también por ahí hay un paquete que creo que por 1700 te dan 10 picos rubí pero bueno pues ya es cosa de ti si lo compras o no y por lo que veo ese paquete máximo se puede comprar hasta tres veces así que pues si juntas los suficientes zafiros puedes juntar acá 30 pero aún así te falta mucho así que volviendo al tema de las invocaciones o quizás tu primera invocación yo te recomiendo que no invoques de frente por el banner de personaje puesto que para empezar solamente tenemos por ahora por supuesto tres personajes legendarios y obviamente sabes muy bien que para poder esquilarlos tienes que volver a invocar a ese personaje por supuesto tienes que contar con mucha suerte ahora siendo que las armas se pueden usar en distintos personajes por supuesto dependiendo de sus skills o de sus talentos yo te recomendaría entonces que primero invoques por el banner del arma que ves acá juntando tus 90 picos dorados ya sea por misiones o por recargas o por cambiar con esta cosa de los zafiros lo que sea pero primero invoca acá ahora cuál te puede tocar por supuesto eso ya tiene que ver con la suerte porque de pasada acá estás viendo los porcentajes de invocación entonces estos son los que se llaman pues acá por lo que veo épicos los que tienen este fondo medio marrón y estos que tienen la letra s son los considerados legendarios y por lo que tú estás viendo acá por cada 30 invocaciones consigues un arma rara o sea estas cosas de color naranja y por cada 90 invocaciones consigues estas cosas de color amarillo que tienen este fondo marrón o si tienes un poquito más de suerte puedes conseguir una de las siete armas que son de categoría s o por supuesto legendarias ahora como obviamente en cualquier juego de tipo gachapón que tienen este sistema de pity no significa que recién hasta el lanzamiento 90 vas a conseguir el arma solamente es que ahí recién te asegura sacarlo ahora si tienes mucha suerte obviamente puedes sacarlo lanzando uno y nada más pero bueno ya cerrando el tema de las invocaciones te recomiendo que tus primeras invocaciones solamente lo gates acá nada más ahora quizás en el segundo punto en cuanto a un error que quizás no deberías cometer mira yo siempre he dicho que en los juegos de tipo gachapón lo que más llama la atención por supuesto son las invocaciones y lo primero que hace una persona cuando juega que es lo que hace por supuesto gastarse sus recursos invocando a qué me refiero con eso me refiero por supuesto a que estos picos acá pues como no son suficientes los vas comprando con estas cosas que se conocen como zafiros ahora yo no considero y no estoy diciendo que eso esté mal sólo que yo creo que no sería tan recomendable porque para empezar pues al inicio cuando vas empezando en un juego que pues recién tiene casi casi bueno creo que ya cumplí el mes no vas a tener pues acá unos 50.000 100.000 zafiros siendo obviamente muy novato pues tendrás así como yo no sé quizás entre unos 1000 a 5000 que se yo dependiendo de cuánto hayas jugado quizás ahorrado yo recomiendo que en estos juegos que tienen un sistema pues digamos de pago con la moneda del juego siempre pero siempre yo he recomendado que más bien esos cristales o en este caso que lo que se conoce como zafiros los gastes más que nada haciendo refills que si bien es cierto lastimosamente por ahora creo que sólo se pueden comprar dos refills por día creo que el primero te cuesta 30 y el segundo 60 si te das cuenta acá también tienes esta cosa extra que dice compra de resistencia perdida me quedan tres porque si me quedan tres compras máximo ya dice aquí recientemente te perdiste las compras de resistencia por lo que el sistema guardó automáticamente tus oportunidades de compra hasta 60 oportunidades al precio unitario de 60 zafiros entonces por lo general yo recomiendo que pues simplemente compres pollos y nada más con estos zafiros obviamente pues hasta que tengas el máximo posible de compra de resistencia ahora con esto no quiero decir que jamás de los jamás desgastes tus zafiros invocando puesto que no se puedes invocar es porque no se te falta uno para llegar al piti que se yo pero hazlo digamos de forma muy mínima o controlada a menos por supuesto que pagues para jugar así que pues ahí prácticamente esta guía debe valerte un pepino ahora quizás otro punto que podamos tocar sería por ejemplo en cuanto a los personajes que uno debe usar siendo novato ahora yo siempre he dicho que en estos juegos que tienen la mecánica de pvp y a la vez pve en este caso por ejemplo me parece que por ahora sólo tenemos dos sistemas que son considerados pvp la arena definitiva y lo que es duelo cara a cara o lo que yo conozco como rta entonces obviamente se supone que hay personajes que son digamos específicos o recomendados a la vez así como también sus armas para este tipo de peleas pvp y hay otros personajes o armas que se desenvuelven mejor obviamente en lo que es el sistema pvp en este caso por ejemplo el sistema principal de pvp que tiene este juego es esta cosa que se conoce como operación conjunta que en este juego que yo tengo por ejemplo ya jugando 10 años el cual se llama summoner war sería equivalente a farmear en kairos estas cosas serían pues las equivalentes a las runas para que tu personaje pegue más fuerte o tanque más que se yo yo creo que sí obviamente creo que aquí vamos a coincidir bastante personas es más importante tener mejor equipados a los personajes que ya tienes que más bien invocar por invocar ya que de por sí pues no te sirve casi de nada tener un personaje legendario si es que no está bien armado o por último que no tenga pues un arma que esté también bien potenciada ahora la pregunta que también en cierta forma uno se puede hacer entonces si uno siendo novato tiene que concentrarse más en el pv o sea pues matando jefes para que te dropeen núcleos de los personajes que pues tenemos actualmente desbloqueados yo por ejemplo mi equipo está conformado por estos tres personajes eva glen que sí lamentablemente es un personaje pay to win pero bueno pues solamente te cuesta un dólar y ya esta tipo creo que sale simplemente por hacer check-ins y además creo que siguiendo con los check-ins día a día te dan sus piezas para que la puedas ascender y obviamente pues entre más la hacienda es mucho más útil va a ser así que pues se supone que es mucho más fácil poder armarla o más fácil poder potenciar en cambio por ejemplo un personaje legendario como trevor pues obviamente para poder ascenderlo o mejorarlo necesitas invocar más y más trevor lo cual por supuesto es mucho más difícil entonces obviamente se recomienda que uno use a los personajes que de por sí el juego te da como en forma gratuita obviamente pues todos empezamos con marco rossi que para mi gusto creo que se especializa según sus skills tanto para el pvp como para el pv creo que no tiene algo digamos definido ahora esta chiquita de acá nadie a que hacer que te repito me parece que le dan por hacer check-ins y nada más esta flaquita pues me parece que es un personaje que se puede considerar support o de apoyo puesto que es una chica que cura y a la vez creo que también tanquea y por lo general uno siempre cuando empieza en una mazmorra en este caso pues en estos jefes siempre debe llevar algo de su por puesto que no hay muchas curas en el juego a menos que ese mapa te drope curas o botiquines entonces por lo general siempre se recomienda que en tu equipo de tres lleves a un support a un núcleo y el tercero pues puede ser digamos alguien que haga de todo un poco es por eso que tarma está en mi equipo ya que pues es un personaje digamos algo versátil puedes armarlo digamos en cierta forma como tanque puesto que gracias a sus skills el tipo este cuando aparece en la batalla sale un escudo en su cabezota pero una vez más quizás al inicio como te dan pues tanto a eric como a fio cuando pasas o avanzas en la historia tendrías que más que nada leer los skills para saber para qué sirve más un personaje si vale más en el pvp o en el pve tienes que saber si el personaje funciona digamos en cuestión a lo que es combustión o sea fuego o quemadura o también por ejemplo en cuestión a lo que es congelamiento otros personajes hacen daño según cuántos debuffs o debilitaciones tiene el enemigo en ese momento entonces también tienes que hacer combinaciones con el arma puesto que algunas armas tienen sinergia con los skills de los personajes entonces asumiendo que no vas a hacer una recarga al inicio del juego siendo que de por sí me parece que el juego al inicio te dice que invoque no sé pues unas 10 o 20 veces si no me equivoco por cada 10 invocaciones que hagas en el banner siempre vas a conseguir a un personaje de tipo o bueno pues no sé digamos de color morado ahora yo no sé si te saldrá tarma o conseguirás al viejo este o este cangurito robótico lo importante una vez más como te dije es que lleves un personaje que haga daño uno que tanqueo a la vez curi pues el tercero no sé simplemente improvisa a mí por ejemplo me dijeron que trevor se enfoca más en lo que es pvp ahí entonces depende quizás mucho de ti si es que te gusta hacer mucho más pvp o pvp pero obviamente nunca debes descuidar el pvp porque si no como diablos vas a hacer el pvp ahora sí ya para acabar entonces quizás digamos el último error sería que siempre pero siempre gastes o agotes todos tus intentos de esta cosa llamada operación conjunta puesto que el máximo de recompensas o intentos que puedes hacer sería de 40 si te das cuenta a mí solamente me quedan dos intentos más entonces pues yo que estoy grabando este vídeo un viernes seguramente voy a gastar uno por día puesto que hoy que estoy grabando es un día viernes voy a hacer pues no sé uno sábado y uno domingo ya que de por sí me parece que en las diarias siempre te piden hacer por lo menos una operación conjunta aquí está no vaya a ser entonces que llegue el fin de semana y pues acá tengan no sé 30 a 35 intentos restantes obviamente significa que prácticamente no has jugado o no has farmeado en toda esta semana y bueno es así como el federico te aconseja no equivocarte bueno tú también por supuesto en los comentarios me puede decir sabes que mira te falta hablar acerca de esto pero bueno pues una vez más ten en cuenta que yo apenas tengo 10 días en este juego pero una vez más en función a lo que sé de otros juegos en cuestión de gachapón invocaciones rpg etcétera etcétera creo que abarque lo más básico que una persona puede hacer o quizás debe evitar cuando empieza en algo como esto digamos recientemente a de por sí también se te recomienda que te unas a un club para que tenga más recompensas compres cosas en la tienda de forma ya sea diario o semanal porque si no te vas a quedar así en esos cochinos y valiosos recursos bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a los pobrecitos que no farmean nada en lo que es operación conjunta y si no pues vayanse al carajo yo me voy